Vamos a ver, primero dentro intro porque me estoy poniendo muy nerviosa Hola pichicos y pichicas y todos los que estéis ahí detrás de la pantalla Yo soy Noelia por si no lo sabíais, que supongo que sí, este es mi canal Noa Pekas Y os voy a decir una cosa antes del vídeo muy importante Yo os animo a que me sigáis en mi Instagram que lo dejo por aquí abajo Porque ahí subo contenido extra, cuando subo vídeos, cuento cosas que no cuento aquí Subo fotitos de vez en cuando, así que es importante que me sigáis ahí Y otra cosa más que os tengo que decir es que bienvenidos o bienvenidas a todo lo que está llegando nuevo Que sois muchos y estoy súper mega emocionada y súper mega motivada Y ya sé, que ya os quiero incluso Así que muchísimas gracias por estar aquí Ya casi somos 800, espero que cuando este vídeo esté subido ya seamos 800 Y nada, que en este vídeo no me voy a andar yo con mucho rodeo porque os estoy contando unas cosas Ay lo que os estoy contando Yo sé que después de leer este título estaréis pensando Vamos a ver Noelia ¿Cómo es que te vas a ir a vivir a Disneyland Paris? No tiene sentido Y si tiene sentido, ¿cómo puedo yo hacerlo? Bueno, pues yo os he traído este vídeo para explicaros Y daros esta mega súper noticia Y además para explicaros, por si vosotros queréis hacer lo mismo Pues no voy a dar toda la información necesaria Que yo he tenido que averiguar prácticamente sola Porque no he encontrado información en casi ningún sitio Así que nada, vamos a empezar A ver, hace una semana o así A raíz del último vídeo os he estado explicando Que esta semana iba a ir a tener una noticia Muy importante que tiene que ver con el canal ¿Por qué tiene que ver esta noticia con el canal? Porque obviamente van a haber vídeos nuevos Que no va a ser aquí en mi cuarto Y que ya que iba a estar viviendo allí Pues yo creo que lo mejor es que haga vlogs Y que os cuente todo lo que voy a estar haciendo ahí Y que vengáis conmigo y lo viváis conmigo Que yo creo que es súper mega importante A mí me parece súper mega interesante De todas formas todavía no sé muy bien cómo lo voy a organizar Si queréis darme alguna idea En plan, pues Noelia, quiero que hagas vlogs de todos los días O quiero que hagas vídeos cortos No sé, lo que se os ocurra pues me lo dejáis en comentarios Pues bien, la noticia Notición Súper noticia Mega notición Bueno, en realidad no tiene mucho sentido Porque ya lo habéis visto en el título Pero la cuestión es que me voy a ir a trabajar A Disney Lamparty en Halloween Es que no sabéis lo emocionada que estoy No solamente porque vaya a trabajar en Disney Lamparty Sino porque es Halloween Y a mí es que me encanta Halloween Y allí Halloween es impresionante Así que para mí es como un sueño hecho realidad Y es como que estoy súper emocionada Y súper nerviosa Y parece que queda mucho Pero en realidad queda muy poco Lo primero que os tengo que decir Esos son los requisitos básicos Que tenéis que tener Para poder optar a un trabajo en Disney Lamparty No es necesaria la experiencia Es decir, no pasa nada Porque no tengáis experiencia laboral Pero sí que es muy importante Que sepas idioma ¿Por qué? Sobre todo el francés Porque allí os van a hablar todo el tiempo En francés Vuestros jefes Vuestros compañeros Vuestros profesores Que ahora hablaré de lo de los profesores Porque voy a decir profesores Y es súper importante Que sepáis hablar francés Todo el contrato Y todas las cosas Lo van a enviar en francés Y además si tenéis inglés Pues es un plus Si tenéis idiomas Tengáis Muchísimo mejor Vais a tener más posibilidades De que os contraten Así que Esos son los únicos requisitos Que realmente tenéis que tener Para ir a Disney Lamparty También hay una cosa Que es bastante importante Que es que viváis cerca de Francia Porque ellos Os pagan los vuelos Y si vivís muy lejos Y os van a salir los vuelos Por mil euros No los van a reembolsar Pero si por ejemplo Vivís en una Europa España Yo que sé Bélgica Cerca de Francia Es mucho más fácil Porque los vuelos Son mucho más baratos Y además creo que el visado Es de forma diferente El visado de trabajo Es más complicado conseguirlo Si soy fuera Si soy residente no europeo Que residentes europeos Bien El paso uno Que tenéis que hacer Para trabajar en Disney Lamparty Es que os tenéis que meter En una página Que ellos tienen Que se llama Disney Carriers No sé cómo se pronuncia Que os la voy a dejar En la descripción En esa página Podéis inscribiros O sea Os tenéis que hacer Una cuenta Y en esa cuenta Tenéis que buscaros Las ofertas de empleo Que van a ir subiendo Cada temporada Pues van subiendo Diferentes Ofertas de empleo Por ejemplo Ahora mismo Están subidas Las ofertas De Halloween De Navidad Y creo que de verano Todavía no O sea Que probablemente En Navidad Tenáis ofertas de verano Porque también podéis Ir a trabajar Los tres meses de verano Allí Que eso sería ya Buah Súper mega guay En el paso dos Tenéis que buscar Las ofertas de trabajo Y escoger La que más os guste Podéis escoger varias Y inscribiros En todas las ofertas de trabajo Que veáis O podéis escoger una O la que queráis Yo la primera que cogí Fue de ayudante de cocina Porque yo tengo Experiencia en cocina Y sé que ahí Tenía más posibilidades De que me cogiesen Y efectivamente Así ha sido Luego también Cogí ofertas Para trabajar en Navidad Pero yo principalmente Quería en Halloween Porque no quería Irme tanto tiempo allí Porque estoy con mis estudios Tengo aquí un trabajo Entonces no era plan De irme tanto tiempo Vale Una vez Incritos en la oferta de trabajo Tenéis que rellenar Como un formulario Con toda la información Es decir La experiencia si la tienes Los puestos de trabajo A los que te gustaría Porque tú puedes poner por orden Yo por ejemplo Por orden Puse que primero Quería estar en atracciones Que me parece muchísimo más guay Pero bueno Al final me han cogido en cocina No pasa nada Tú puedes poner el orden de preferencia Y te lo tienen en cuenta También tienes que poner Los idiomas que hablas Y una serie de información Que ellos necesitan Como si fuese tu currículum Prácticamente En el paso 3 Una vez ya inscritos Las ofertas de trabajo Que vosotros habéis cogido Tenéis que esperar Que llegue un correo En mi caso Me llegó un correo Diciéndome que estaban interesados Y que querían hacer Una entrevista conmigo Yo podía escoger Si la quería Físicamente O Vía Skype Tengo entendido Que físicamente No sé si hay una sede En Sevilla Pero sé que en Madrid sí Así que si soy por ejemplo De Madrid Pues lo tenéis más fácil Porque creo que El edificio de Disney Está cerca Del centro Pero yo por ejemplo En mi caso Prefería vía Skype Porque era mucho más Sencillo Y más fácil Así que eso hice Uy Con la Z Madre mía Como se nota Que soy andaluza Cuando intento Grafino No me sale Total Que Escogeis el día Y la hora Y la vía Si queréis hacerlo Vía Skype Qué día Y a qué hora Yo escogí Creo que me enviaron El mensaje un jueves Pues yo lo escogí Para el lunes Y creo que eran Las 4 de la tarde Una vez ahí Esperáis en la entrevista Os llegan un mensaje Con las instrucciones Para acceder a la entrevista Es decir Que os ponen unos links Para que le deis Y podáis acceder Hablar con la persona Con el entrevistador O entrevistadora Qué pasa Esto es un show ¿Vale? Me pasaron Unas cuantas cosas Que os voy a contar ahora mismo Resulta que a mí Me enviaron el mensaje Yo llegué Como 20 minutos antes De lo que tenía Que meterme Me metí en el link 20 minutos antes De la entrevista Te aparece Un loro Que voy a poner por aquí La imagen Porque estuve grabando En ese tiempo Para que tú pruebes El sonido O sea Es decir El micrófono Y si todo va bien El loro te lo repite Y tú así sabes Que funciona el micro Luego tienes En ese mismo link Un espacio Que es como para Hablar con la persona Con el entrevistador O eso creía yo Qué pasa Que yo me puse ahí Con la cámara Le di a comenzar Entrevista Y yo estaba ahí sola Me aparecía Que nada más Que había una persona En lo que viene siendo La pantalla Y eran las 4 4 y cuarto 4 y 20 Y ahí no aparecía nadie Entonces ¿Qué pasó? Decidí meterme En un segundo link Que vi Donde te ponía Que ahí era la entrevista Realmente Lo que pasa Que yo con los nervios Había visto un link Solamente Y le había dado ese link Pero resulta Que era otro link Completamente diferente Y llegué como 20 o 25 minutos Tal de la entrevista Yo cuando llegué Y me vi al entrevistador Con la cara de Llegas muy tarde Te he llamado Incluso al teléfono Porque me di cuenta De que tenía Llamadas perdidas Me lo dijo él Que había llamado Varias veces Y yo rápidamente En francés Le expliqué Lo que me había pasado Que yo pensaba Que era el otro link Que era el link Me aparecía la pantalla Como de Skype Y yo pensaba que era ahí En fin Que me dijo que no pasaba nada Y continuamos con la entrevista Os voy a insertar Aquí unos vídeos Que he estado grabando ese día Días antes de la entrevista O sea días antes Perdón Horas antes de la entrevista Y mi impresión final Y bueno Verlos por vosotros mismos Vale pues Son las 4 y 4 minutos Y yo estoy Cagada Mira que yo No me suelo poner nerviosa Con nada Ni con los exámenes Ni con las exposiciones En clase Pues me estoy poniendo nerviosa Por esto Parece que estoy sudando Pero en realidad es Estoy sudando Y es highlighter O sea que son dos cosas Tengo aquí preparado Algunas cosas Que hice ayer Por si acaso Porque a ver Yo sé francés Sé inglés Pero tampoco soy una máquina Entonces Sé que con los nervios A lo mejor me quedo un poco en blanco Y me he preparado Como una preguntita Que me pueden preguntar Y me he puesto ahí En fin Como una mini chuleta Si suponen que Que sea online Lo hará más fácil Pero no sé Estoy Muy 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 nerviosa Me enviaron unas instrucciones Para conectarme A qué página me tenía que conectar Y todo eso Que os lo contaré A lo largo de este vídeo Y me dijeron Que me pusiese Como 10 minutitos antes Pero yo creo que voy a empezar 15 minutos antes Porque me da Si no el parraque Va a ir probando A ver qué tal Y por cierto Me he peinado Yo me suelo recoger el pelo Porque no sé por qué Creo que me dijeron una vez Que era bueno Que te recogiese el pelo Para las entrevistas Para que se te viese bien la cara O algo así Pero esta vez me lo he dejado suerte Y me lo voy a poner así para atrás Y que se me vea bien la cara El maquillaje es muy natural Y llevo una camisa De mano corta Que era más que se me había hecho Así que nada Deseadme suerte Aunque ya lo he puesto Por el Instagram Que me deseeis suerte Algunos lo habéis hecho Otras me habéis preguntado Dinos que ya Pues ya lo tenéis A lo mejor trabajo en Disney Ay Me da un infartito Acabo de salir de la entrevista A ver No me ha preguntado nada De lo que yo me esperaba Que me iba a preguntar Sí que es verdad Que me ha preguntado Por mi experiencia y tal Y me he trabado un poquillo Porque además me he puesto Muy nerviosa Y él no paraba de reírse Y no sé por qué En plan Se quedaba como callado Y luego Se reía Supongo que por mi cara Me ha hablado Bueno una pregunta Es que no le ha entendido nada Porque me ha hablado súper rápido Y tengo que decir Que me lo he repitado dos veces Hasta que ya lo he entendido Y era Que qué experiencia mala Había tenido yo En mi trabajo Y en plan Que no tiene ninguna Pero no quería decir No, no tiene ninguna Y ya está Así que no sé Y Yo creo que ha ido bien Pero tampoco ha ido súper mega bien Y tampoco ha ido muy mal Me han informado varias cosas Me ha dicho si tienen alguna pregunta Y yo le he dicho que Que no Porque es que me lo había dicho todo Le he preguntado dos cosas Como Los de Los vuelos Si me lo pagaban ellos Que por lo dicho Yo que me lo pago Hasta 150 euros Me lo reembolsan Y que No sé qué más Le he preguntado también Ah bueno Le he dicho que necesito Para el alojamiento Me había dicho Que me había preguntado ¿Necesito de alojamiento? Y en plan Sí Y nada Pero eso se reía mucho Y no sé Porque me estaba muy nerviosa Que se riese Así que nada También tienen que enviar un correo Dentro de poco Bueno Dentro de dos semanas Para decirme si sí o si no Y si sí Pues tengo que firmar el contrato Etcé, etcétera Y ahora voy a comer Porque no he comido nada De los nerviosos que he echado Al final Como habéis visto Bueno La entrevista no fue tan mal Aunque yo Considero que la verdad Es que no lo hice Como yo sé hacerlo O sea No lo hice tan bien Como yo pensaba Me atranqué muchísimo Con las palabras Con las frases En francés Me puse súper nerviosa Había una pregunta Que me tuvo que repetir Como tres veces Porque no la entendía En fin En la entrevista Os van a preguntar Diferentes cosas Tengo entendido Que cada entrevista Es completamente diferente Porque yo leí experiencias De personas que hicieron La entrevista Dicen que le preguntaron Su personaje favorito De Disney Que le preguntaron La película favorita De Disney En fin Creo que Ese es el caso De las entrevistas físicas Que por lo dicho Te hacen una presentación Increíble Te dan regalos Y te hablan De cosas más amenas Para que estés más tranquila Pero a mí directamente Fueron a saco A preguntarme Cuál era mi experiencia Que si se había trabajado En equipo Si había tenido Alguna experiencia mala En hostelería Me dijeron Que me presentase en inglés Yo pensaba Que en la entrevista Te iban ahí Cambiando de idioma Porque eso es lo que Yo tenía entendido Que te cambiaban de idioma O sea que Una vez que te preguntaban En francés Y otras en inglés Pero a mí directamente Me dijo He visto que sabes Hablar inglés Que tienes un B1 Así que preséntate Hablando inglés Así que me presenté Como si fuese una niña De no sé De primero de la ESO Diciéndole hello Mi nombre es Noelia Una presentación patética Menos mal que luego Reaccioné Y empecé a contarles Por qué quería trabajar En Disney Mis motivaciones En fin Horrible realmente O sea que yo salí De la entrevista Pensando que no me iban A contratar Encima de que había llegado tarde Pero Gracias al cielo No sé A las energías No sé Lo que creáis Me enviaron un mensaje Diciéndome que sí Que estaba contratada Y que sí Quería firmar Esto entraré ahora Que ahora lo cuento yo Todo con detalle Vale Si estáis contratados Van a enviar un mensaje Directamente Con el contrato De forma resumida En plan Las horas que tenéis El salario Etcétera Y Os dicen que tenéis Que contestar En unas 48 horas Sin esas 48 horas No decir que sí O firmáis el contrato Significa que no queréis la oferta Y os lo dan por denegado ¿Qué pasa? Que yo tenía El correo De hecho me he dado cuenta Hace un par de días Porque no lo sabía Tenía el correo Electrónico Saturado Y no me llegaba Ningún mensaje Porque la capacidad De Google había llegado A su máximo No me dejaba Ni recibir Ni enviar correo Yo de eso No me había dado cuenta Simplemente que habían pasado Tres semanas Y digo Qué raro Que no me hayan enviado Ya un mensaje Y decidí meterme En esta página Que os dije al principio En mi cuenta Para ver si ahí Me llegaban mensajes Y resulta que me había llegado El mensaje Del contrato Me ponía que tenía Que responder en 48 horas Y me lo habían enviado El día anterior Así que cogí el contrato De milagro Es que no sé Fue súper raro Porque me dio la sensación De que me tenía que meter En la página Me metí Y estaba ahí el contrato Así que lo firmé La verdad es que no dudé Ni un momento Porque yo sabía Que quería ir sí o sí Lo firmé Y nada Esperé a que me mandasen Otro mensaje Después de eso Te mandan un mensaje De que tienes que responder Alguna cosa En plan Tienes que Completar la información Que tú diste al principio En esa página Pues tienes que completarla de nuevo Y a partir de ahí Ya me van llegando correos Solicitando más información Y documentos varios En plan Diplomas O certificados El certificado de nacimiento Cosas así Que ellos necesitan Para darme de alta Como que voy a trabajar allí Ahora os voy a contar O sea Os voy a contar Cómo es mi contrato Mi contrato es De duración determinada Vais a encontrar Dos tipos de contratos De duración determinada Es decir Que muchos más De dos semanas Creo que es más de un mes Y de temporada determinada Que es como por ejemplo Si vas en Halloween Si vas en Navidad O si vas en verano Yo obviamente necesitaba El de duración determinada Porque yo tengo que quedarme Aquí en Sevilla Ya lo sabéis Por mis estudios Y etc Y mi contrato trata Creo que eran 38 horas No estoy muy segura Bueno Son 7 horas al día Creo que tengo un día libre No estoy muy segura Es que todavía Hay mucha información Que me falta Sé que me incluye El alojamiento Y sé que voy a tener Alojamiento El alojamiento Tampoco sé dónde es He estado mirando En su página Y he visto que hay Varios tipos de alojamiento Y que lo más seguro Es que a mí me metan En un apartamento Con cocina Y a lo mejor Con un compañero de piso O compañera Me reembolsan los vuelos En mi caso Me los pagan Hasta 150 euros Me viene estupendamente Porque creo que me cuesta 60 euros Y de vuelta Con las maletas No sé Me lo reembolsan ellos Y la comida Tienes que pagarlas tú Pero las comidas Allí tienen como Un comedor especial Para los cast members Que es como se llaman Los que trabajan allí Que dicen que por 3 euros Comen durante todo el día Porque es súper mega barato También te dan Como muchas facilidades Para que por ejemplo Traigas a tus familias Invitados Creo que tienes descuento Para que ellos entren en el parque Yo puedo entrar A veces que yo quiera En el parque De forma gratuita Obviamente Si voy a trabajar allí Dos primeros días De preparación Que es En la Universidad Disney Ahí en Disney Lampary Hay una universidad Que es para la gente Que llega nueva Así con contratos Determinados como el mío Y te enseñan Durante dos días Lo que tienes que hacer La dinámica del parque En fin Varias cosas Ya luego te dan Como un título De la Universidad de Disney Y tu plaquita Y tu uniforme De todas formas En la página esta Que os digo También tenéis mucha información Tenéis Las típicas preguntas Que suelen generarte Cuando quieres trabajar allí Te ponen vídeos En fin Que está súper bien Esto no es el procedimiento Para ser personajes de Disney Eso es otra cosa Totalmente diferente De la que yo no tengo ni idea Sé que Que tienes que hacer Un casting De baile O de O actuar Y cosas así Es totalmente diferente No tiene nada que ver Con lo que yo voy a hacer Y que si Puedes optar Por ejemplo A ir a trabajar como yo Por ejemplo A trabajar en cocina Y luego allí Hacen como casting Donde puedes Optar A ser un Un Personaje de Disney Es que estoy mirando La cámara Porque se me está yendo La batería Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Estoy súper emocionada Ya iréis viendo por mi Instagram Seguramente Cómo va la cosa Y en cuanto llegue allí Pues ya Ya os grabaré Os haré tipo vlog No sé cómo lo voy a hacer Pero nada Estoy súper mega emocionada Y que muchas gracias De nuevo Por lo que estáis llegando Y por el apoyo Y que nos vemos el siguiente También con el canal Como siempre A las 7 Así que Adiós Chau 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 Chau